Una primicia en tratamientos de belleza y que únicamente lo encuentra en corrientes en este lugar. El domingo 19 de octubre es el Día de la Madre y desde Farmacia Anastasi se presenta en exclusiva para la teleudiencia del programa Eximia. Arte, ciencia, belleza sublime. La línea completa es sinónimo de un ritual personalizado que sublima la belleza, ya que se trata de productos de innovación científica de avanzada en tratamientos para el cuidado de la piel que lleva el sello del prestigioso laboratorio Roemer. Son biocompatibles con la genética celular, aseguran la máxima sinergia de los activos en sus formulaciones con los biomecanismos celulares primordiales. ¿Quiere más precisiones? Reactivan los propios procesos celulares inteligentes que son autoregeneración, autoinnovación y autorecuperación. Son productos 100% libres de fragancias y 100% libres de colorantes y están clínicamente testeados. En cuatro palabras podemos definirlos. Precisión científica, equilibrio perfecto. Eximia, des el gusto de probarlos porque todo el conocimiento, la rigurosidad y la innovación del mundo de la ciencia y de la medicina están al servicio del cuidado y la salud de su piel. Las tres líneas, Silver Collection de prevención y reparación, Gold Collection de prevención y reparación profunda y Blue Collection que aporta luminosidad, energía y perfección, solo las podrá encontrar en corrientes en Farmacia Anastasi.